Uwari, omatsu, sezuna ni Kimi wa Que todavía nos falta medio mes, pero a ver quien nos trae A ver el capítulo número 5 la verdad me descojona bastante, me hizo bastante gracia Y me hizo bastante, bastante ternura ver a nuestra querida en su casa, sonrojadisima Me encantó bastante, pero bueno, el capítulo empieza aunque llega la madre Y me encanta como vacila Kaname a su madre diciendo Ah, la madre que no se abandonó y se fue de viaje aquí sin preocuparse de sus hijos ni nada Me encantó, Kaname es una grande Se la sopla todo, se la apela todo hasta con su madre Pero bueno, que al final le acaba diciendo que ha conseguido un regalo y tal Le acaba diciendo que vayan a las aguas termales y tal Pero no puede porque en junio tiene tanto haya sus exámenes Y que Kaname tiene que estar aquí limpiando Así que pues nada De hecho Kaname le da los boletos a su casa y pues A su casa a NASA, perdón, fallo mío, a NASA Y pues nada, dicen que disfruten ahí la parejita en su luna de miel y tal Acaban yendo los dos, se ponen sonrojadísimos y nerviosos los dos Porque van a estar en un viaje a solas Ya es un viaje sí o sí a solas los dos Y pues nada, al final acaban yendo Vemos que está súper nervioso NASA Pero lo disimula bastante bien En cambio su casa sí se la ve súper sonrojadísima y nerviosísima Porque obviamente va a pasar una noche Bueno, unas noches de luna de miel con su marido Así que pues nada, el punto se ha ido una vez a las aguas termales Ella dice que no Dice que han ido tal y tal Hablando del pasado de sus otros esposos En el pasado de la antigüedad Pero bueno NASA dice que sí Que sí ha ido Pero bueno, que está chill y tal Tranquilísimo, se le ve tranquilo Pero por dentro cuando habla a sí mismo Nos habla Su pensamiento Nos cuenta su pensamiento NASA está nervioso Pero bueno Llegan a las aguas termales Ven que es súper súper grande Es súper grande todo Llegan a su cuarto Y dicen Verdad nuestro y tal Le preguntan a la reflexión Y dicen Sí, 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 es vuestro Súper grande y todo Y nada, disfrutan Diciendo que se van a bañar Y piensan que se van a bañar juntos Y dicen La grande, la grande, la grande Pues nada Porque literalmente tenían En el mismo cuarto había Un agua termal para que se bañen la pareja Y juntos Yo en plan de Pero bueno Nada Luego NASA y su casa tienen pensado Irse luego a la ciudad Y tal Así que pues nada Primero va a darse un baño Y nada Luego NASA vemos que está tranquilo ahí Y su casa es súper sonrojadísima Y nerviosa Pero bueno Al final acaba entrando NASA acaba diciendo Hostia, es verdad La primera vez que estoy aquí No sé qué Tengo que explorar la ciudad Tengo que ver todo Empieza a verlo todo por el móvil Y tal Se baña súper rápido Sale rápido Empieza a ver todo por el móvil A ver qué es lo más conocido Dónde se puede visitar Las cosas que se puede hacer Y todo Y después dice Me faltan 50 minutos Para que salga a su casa Faltan 40 minutos Así controlado todo el tiempo Diciendo Y diciendo Venga va Me voy a visitar lo que tengo más cerca Y voy a comprobarlo Y para que su casa Ha tenido una buena experiencia De esta visita Y luna de miel y todo Pero bueno Luego se encuentra NASA Con una señora mayor La que alguien hace a la recepción Y tal Después llega a la recepción Le faltan 20 minutos Después la señora dice Ahora me gustaría mi cuarto La lleva a su cuarto NASA Y es cuando su casa también Está incómoda Pero no sé Dice Todavía falta tanto tiempo Y tal Me voy a ir Yendo al cuarto y tal Y no sé qué Para que vayan juntos Así que pues nada Al final se acaba saliendo Después NASA acaba llevando a esa señora mayor A su cuarto Y justo aparece su casa Y dice ¿Qué hace aquí? La abuela Literalmente aquí descubrimos Que es la abuela de De Chitose Y todos en plan de ¿Eh? Así que pues nada Nos acaba en cuenta Que es la abuela de Chitose Y obviamente la que firmó Como persona de supervisión De que bueno De que aceptaban el matrimonio De NASA y de su casa Y nada Dice la abuela que estaba poniendo A prueba a su Al marido de De su casa Le empieza a hablar Le empieza a comentar todo Así que Así que nada De hecho le cae bastante bien Y le dice que Con que así son tu tipo Y no sé qué Y dice ¡Lámelo! Pero bueno Que al final Es que me encanta Que la abuela son roja Al máximo aquí a su casa Pero bueno Le acaba contando todo Diciendo que Me alegra que seas tú La persona que la haya elegido a ella De que ella es fría y tal Y que Tú la hayas enamorado Y que Bueno empieza a contar todo Y dice Joder Seas tú la persona que pueda salvarla Y como decir De cierta manera diciendo O insinuando De que Puede que seas tú la persona Que pueda salvarla A lograrlo Que los demás No han podido Y aquí lo que me encanta Que empieza a introducir Un poquito a poco La Maldición Como digo yo Entre comillas De su casa Que me gustó bastante Y pues nada Luego Y dice También es muy listo y tal Porque lo conociste Lo de la piedra del este Y dice Bueno no sé Lo dije porque Como lo conservaban y tal Y pues lo deduja que era piedra lunar Esa es otra Pero bueno Que nada Me gustó esa parte Es que me gustó Luego Mientras Mientras Paralelamente a la historia Pues bueno Que se van a ir A las aguas termales Tanto NASA como su casa Y pues nada Al final no acaba haciendo nada Dice que Que disfruten y tal Y que ella tenía que hacer los exámenes Después la acaban llamando Kaname Ah ya que ahí está hasta Hasta arriba Allá de los exámenes Que ya no podía más Quería liberarse Y pues le pone un traje de baño La obliga a limpiar el baño Y también llega a Chitose ¿Por qué? Porque si Ya está Pues bueno Me encantó rompiendo la cuarta pared Kaname y las chicas ahí Todo el rato Diciendo Esto lo que te haces en un capítulo fanservice De De Contrajes de baño No sé qué Bestia De hecho me gustó el de Aya Y encima se estaban tirando el rato La ropa este Aya Y Y Y Y Chitose Pero bueno Quitando eso me gustó la parte ahí Como la abuela Le ha cogido cariño a Nasa Yo pensaba que iba a ser muy jodida la abuela Pero parece ser que no Y poca cosa más Al final Los dos llegan a la habitación Se relajan Y parece ser que se van a meter al 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 agua juntos Parece ser o parecía Así que no lo sé Veremos que nos va a traer El capítulo número 6 Así que eso Me gusta esa parte la verdad Y pues nada Veremos que nos van a contar Próximamente Sobre Nuestra querida Su casa Y su Comillas Maldición Que la puede Liberar Nasa Veremos Así que venga Vamos a ver el avance que nos dicen Y Joder puto policía Y veamos a ver que nos comentan Así que dale Disfrutadlo Y ahora lo comentamos Y lo analizamos ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el avance? A ver Venga va Empecemos A ver Empezaremos aquí a la abuela Que parece ser que va a guiarle Me encanta Dice la abuela Ya os dejo tranquilos Vosotros relajados Están en vuestra luna mía Al día siguiente Porque estoy viendo Vemos que está la abuela Con su casa Y con Nasa Que aparece de repente Dice Que récordos debemos llevar Dice Nasa Luego la De su casa está preguntando Que hace aquí Y la abuela Diciendo Estaba de De relax Luego vemos que están los dos Disfrutando ahí su Su salida Dice su casa Caname algo vulgar Que le haga reír Luego vemos que están viendo aquí Como he dicho Están de paseo Tanto Nasa como su casa Luego le toma una foto Nasa a su casa Tomando Tomando un heladito Mira la No se sonroja Su casa Y dice Aya dijo Que quería algo De una colaboración con un anime Sorprendente Y nada Como digo Se sonroja su casa Con la foto Y Nasa Plane Su casa No No Pero bueno Luego No se que es esto Una pierda No se que coño Pero bueno Dice Que bueno Que le preguntaste Su casa Vale Se van a duchar juntos No se porque Me da la sensación Que se van a duchar juntos Los dos En el cuarto Sí Nasa Ya Boom Y dice su casa No Además me dijeron antes De que podía decirlo Hacerlo Chicas listas Son Aya Y Kaname No puedo mentir Y luego Se sonroja Su casa Con lo que ha hecho Nasa Y Se la ven un poquito nerviosita A su casa Así que Apuestamos de que Echaban a bañar juntos En el En las aguas termales De su cuarto Vais a ver Apuesto Yo apuesto Venga va Pues está tan avergonzada Están avergonzados los dos Por eso Así que nada No es que nos va a tener Capitón número 6 Para el viernes Así que Nada más a esperar Y poco más que decir Así que Ale Nos vemos Hasta la próxima